A Newt no le había hecho mucha gracia que aquel grupo le dejara al muchacho en su establecimiento. Tendría unos 9 años y cuando lo conoció apenas tenía un aspecto presentable. Sin ser capaz de entenderse el uno con el otro, le había costado horrores convencerle para que se diera un baño caliente. Con el pilluelo ya aseándose, había aprovechado para coger y comenzar a lavar sus bastas y apestosas ropas. ¿Pero de dónde habían sacado esa maga y sus compañeros no humanos a ese crío? El pensamiento le cruzó la cabeza y no pudo evitar sentirse molesta. Pero la realidad es que duró poco. El enfado vino seguido de un sentimiento de culpa. Y Sera, que tal era el nombre del niño, no parecía ser muy diferente de los jóvenes de la alfería. Su mirada relataba la historia de una vida truncada, de una infancia de penurias, su lenguaje corporal transmitía desasosiego y urgencia. ¿Cuál sería su historia? Si al menos pudiera comprender su lengua. Fue en ese momento que una figura reconocible entró por la puerta. Como el día que apareció en su puerta por primera vez, se encontraba agitado, miraba en todas direcciones, nervioso, y hacía un pésimo trabajo intentando no llamar la atención. Disculpadme, dijo ella al pasar el hombre cerca suya, de camino a la habitación en la que se hospedaba. Tal vez me exceda al entrometerme en vuestros asuntos privados, pero creo que deberíais saber que esta mañana una templaria vino por aquí preguntando por alguien parecido a vos. Al oír tales palabras, el hombre perdió todo color en su rostro. Saludos amigos, amigos, amigos y amigas. Joder, es que veo todo tíos aquí y es lo que me pasa. Saludos amigos y amigas, seguidores y seguidoras de En 5 Minutos Roll, bienvenidos a una sesión, la quinta ya de esta partida, esta aventura de una ciudad llamada Warren, aquí jugando a Dragon Age. Quinta sesión de este capítulo. Realmente con la campaña llevamos bastante más tiempo. Y me acompañan los jugadores habituales que hoy, una vez más, estamos con el grupo al completo. Buenas noches, Chris, Black Dragon, Galdor y Leo. Buenas. Hola. Buenas, buenas. En fin, vamos a retomar la partida donde la dejamos en la sesión anterior y ya hemos hecho nosotros ahí el resumen previo, fuera de cámara. Sabemos que estaban en la moza oxidada, que Arbit y Ravella se habían sentado a tomar una cerveza después de recibir un encargo o entrar en contacto con Aelis Corribó, que parecía ser la tipa, la mujer que mandaba en este sitio. Y mientras tanto, mientras ellos generaban esa distracción, entre comillas, Adana y Pelian aprovechaban para infiltrarse e intentar conseguir información de Hawk y de Alia. No encontraron eso, pero sí encontraron papeles donde se veía una relación, en esencia la operación de tráfico de polvo de Hale, que lleva a cabo esta mujer y la banda de criminales de esta mujer. Aparte también conseguir unas cuantas monedas de plata y un cofrecillo que se han llevado así de estrangis. Lo dejamos en el momento en que ellos, viendo cómo podían visitar otras estancias de esta moza oxidada, desde la ventana, desde la calle, se escuchaba un temible y horroroso cillido inhumano. Y así lo vamos a retomar hoy. Así que voy a poner aquí la clásica, el clásico sonido de ambiente de una taberna y como no puede ser de otra manera, nos ponemos la musiquilla de la taberna. Pues sí. Y chicos, la escena es vuestra. Ok. Empezamos yo y a Adana, ya que hemos escuchado el grito. Me parece perfecto. Cuando escucho el grito, hago entrar Adana porque estábamos, bueno, no hago entrar, mejor dicho, cierro la puerta despacio porque estábamos en la puerta, atisbando hacia afuera. Y le digo, ¿has escuchado eso? ¿Qué ha sido? Como para no escucharlo. Y me asomo, voy directamente, bueno, me lo ponemos todo correcto, todo bien. Me lo acomodo todo. Yo también. Y voy para la, para la ventana. Vamos a la ventana. Bueno, sí, vamos. Muy bien, pues a ver si os asomáis por la ventana, podéis ver que... No sabéis de dónde ha venido el chillido. Sabéis que desde el exterior, de unas calles más alejadas de donde se encuentra aquí la moza oxidada, en el distrito del puerto, de los muelles, pero realmente no sé, desde donde estáis no se ve quién ha emitido ese chillido. ¿Quién o qué? Pero no sois los únicos que lo han escuchado, porque asomándoos por la ventana, sí que veis que los guardias que había abajo, los filos que había abajo, parece que también se han percatado de él. De hecho, estáis observando cómo han desenvainado sus armas y están revisando las calles de alrededor de la moza, mientras se comentan entre sí, ¿no? A voz un poco en grito. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿De dónde ha venido? Creo de, creo, creo que del oeste. Dos manzanas más, más hacia el oeste. ¿Te has podido chillar así? Yo nada más ver a los guardias, me giro a pelear y le pongo el dedo en mi boca en plan silencio, porque obviamente están ahí. Y bueno, es que tampoco podemos hacer mucha gran cosa, porque si no vemos nada, yo me quedo observando a los guardias. Yo te digo en susurro, así despacio, te digo, miremos hacia dónde van los guardias. Es posible que ellos sepan o identificar hacia dónde han venido los ruidos y nos pueden dar una idea. Veamos lo que hace. Y lo vamos a observar en los guardias. Es lo que van a hacer. Yo asiento con la cabeza. Y bueno, nos quedamos así mirando a los guardias. Básicamente lo que decía, observando a ver qué es lo que hacen, dónde van. Claro, porque ellos tienen más ventaja de saber. No deben ir muy lejos porque tendrán un radio de guardia, pero bueno, no sé. Claro, pero por lo menos nos pueden indicar por dónde han escuchado, porque para ellos es más fácil. Y para donde miren o quieran dirigirse podemos decir, parece ser que el ruido ha venido por ahí. Algo así. Pues no vais desacertados en ninguna de vuestras suposiciones, porque, a ver, vosotros os fijáis en los guardias, en esos filos, y lo cierto es que el sonido les ha alterado, como os narraban, ellos se están comentando entre sí eso que os he interpretado. Vino desde el oeste, un par de manzanas más a, un par de calles, más a, más hacia el oeste. Y lo que no hacen es ir hacia esa zona, no salen corriendo para allá, tampoco parece que se muevan en esa dirección, simplemente con las armas desenvainadas, la sensación de peligro y de emergencia es mayor. Y si antes estaban, cuando os infiltraste y vamos, ascendiste y les distrajiste y demás, estaban más relajados, más, bueno, haciendo la guardia sin mucho interés, ahora sí que parecen estar mucho más atentos, ¿vale? Es decir, no han vuelto a embainar las armas, veis como empiezan a patrullar esas calles de alrededor, es decir, a rodear el edificio. Están poniendo más interés en que, sea lo que sea lo que ha emitido ese chillido, si viene por aquí, no les pille de sorpresa. Claro. Vale, entonces, me puedo, o sea, podemos deducir de que cuando han estado hablando de, ah, medio pueblo oeste, han estado mirando hacia el oeste, ¿no? Entonces, si han estado mirando para allá, puedo deducir, ah, vale, están mirando para donde ellos creen que han escuchado el ruido, entonces podemos deducir que también el ruido ha venido del oeste. A ver, no hace falta deducir nada, Pelian. Te quiero decir, ya ellos mismos están diciendo, ha venido desde el oeste, no hace falta ni que miran. No, porque si lo escuchamos, no sabía que lo escuchábamos, la verdad. Sí, 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 hombre, si no nos lo narro, si no nos lo intento. Ah, vale, vale, vale. Viene del oeste a dos cuadras de aquí, más o menos, a dos manzanas. Vale. Te quiero hacer una pregunta, Máster. Ya que estamos en el segundo piso, si ahorita, como soy la ventana, si miro de la ventana, hay forma de poder caminar por los techos hacia dirección al oeste de forma fácil o está un poco complicado. Si es que voy caminando por los techos, en plan como para ir desde ahí y desde los techos quizás poder ver, siendo que es una zona alta, a lo mejor tenga ventaja de poder ver quién ha sido o qué ha sido. La pregunta que creo que quiero hacer es, ¿qué tan separados están los tejados? Sí, le he comprendido, le he comprendido perfectamente. No, es que yo también tenía esta pregunta. Sí, o sea, pretendes ir saltando de tejado en tejado, llegando hasta esa zona para verlo desde una visión superior, en vez de bajar a la calle. Sí, sí, te he comprendido. A ver, es sencillo siempre y cuando quien lo intente sea una persona con dotes, ciertas dotes para moverse, con agilidad y gracilidad. Es decir, cualquier persona que tenga un mínimo de torpeza será contraproducente. Pero si es alguien que sabe moverse con esa gracia, con esa ligereza, saltar grandes distancias y demás, no debería resultarle muy complicado, es factible. Sí, de acuerdo. Ok, ok. Entonces, yo lo miro a Dana y le digo, tú quédate aquí, déjame ir a mí porque tengo más habilidad. Ahora, trata de averiguar algo de Hop, trata, vete, vigila, vigila a nuestros compañeros, que es lo que hacen, su movimiento y todo, o trata de hacerle una señal como para que salgan, porque ya hemos terminado aquí. Yo mientras voy a ir a investigar, no me voy a arriesgar, solamente voy a mirar y regreso con la misma, nos encontramos en la taberna, ¿vale? Bueno, pero ve con cuidado que no es que estemos precisamente bajos. No te preocupes, que si pasa algo, créeme de que sabré huir. Eso te rompes una pierna. Sí, gracias. Por eso te lo digo, no por nada más. Sí, sí, tú, más bien, como te digo, trata de, desde donde estás, intentar a ver, este, dar una señal a nuestros amigos para que ya salgan de ahí. Sí. Porque ya tenemos lo que querían. Y vuelvan a la taberna. Veré qué puedo hacer. Ok. Y yo salgo de la ventana y pues me voy para, para no estén. Vale. Y yo me meto otra vez por la ventana. Me parece, me parece bien en ese caso. Eh. Voy a pedirte lo siguiente, Pelian. Hazme una tirada de, de destreza. Número objetivo 13 o dificultad 13. Si tienes acrobacias, mejor que mejor. Si no la tienes, pues nada. Mientras tanto, voy a ir con, con Rodela y con, con Arvid, que estáis ahí abajo, estáis bebiendo. No, con el holgorio, el sonido que hay dentro de la taberna, hay mucha gente hablando, gritando, levantando la voz, jugando las cartas, como, como os decía, bebiendo. La conversación es, es alta. No se ha escuchado, ese, ese ruido, que, ese chillido, que ha quedado totalmente camuflado, eh, entre, entre el holgorio. Vale. ¿Qué queréis hacer? ¿Qué tenéis pensado hacer? ¿Qué estáis haciendo? Vale, pues de momento Arvid tampoco, o sea, de primera vez tampoco dice mucho, se bebe tranquilamente con, con Radra. Para que me quede claro, no escuchamos absolutamente nada del grito, ¿verdad? Del, del grito no, del chillido no habéis escuchado nada. Ah, no has escuchado eso, Arvid. Ah, esa muchacha, ese ruido. Así del tren. No, no sé. ¿Crees que tiene algo que ver con todo esto? A lo mejor tu amigo en la postata. No lo sé, pero espero que no sea la mona, pequeña, tabernera. Sería terrible. Sería terrible que así sea. No, parece estar aquí. No, no creo que Newt sea tan inocente de seguir a nadie. No, no, no creo que Newt sea tan inocente de seguir a nadie. Aparte, si fuese Newt, seguramente lo estaría acercando. Bien. Bien. Bueno, entonces terminamos aquí o... ¿O te faltasen mucho? No, no deberíamos. ¿Pardar demasiado? Arvid miró un poco de rojo hacia la parte alta. Ahí en los balcones de la... de arriba. No sé, no... O sea, no ver a sus compañeros, pero porque no se ve a nadie en tres estales. Mucho menos. Y se esconde muy bien. Pero un poco para confirmar que... siguen por ahí o si van a hacer algún tipo de movimiento o algo de eso. Se supone que... se ven infiltrados mientras ellos estarán abajo. a ver si... han terminado y seguro salir o... ¿Has preguntado por Hawkeh a esa mujer con la que has hablado antes? No, claro que no. Antes necesitamos ganarme por confianza. Tengo un encargo para ello, de hecho. ¿Qué? Eh... ¿Bien? Tengo un encargo para beber demasiado. Será difícil arrastrar tu pesado cuerpo de vuelta al otro taberno. ¡Ja! Me gustaría verte intentarlo. No lo harías, estarías inconsciente. Bueno, eras una mujer de recursos, seguro que consigues una carretilla por ahí. Sí. Ah, ¿quién puede ayudar a esta pobre mujer? Ahí está. Bien. Demuestra tus habilidades en los snipers. A ver. Creo que puedes ganar esta mano. Una pregunta, Master, perdón. Dime. En el momento en el que Arbit mira para arriba, yo hoy más interpreto, no he dicho nada, porque interpreto que nosotros dos, o sea, yo, estamos fuera aún. No, no. Ya, ya... Pelian ya se habrá marchado. Vale, o sea, yo esa... Vale, vale. Sí, todo esto está ocurriendo al mismo tiempo. Lo de la sesión anterior sí fue... Eh... Vamos, al mismo tiempo. Ellos se internaron, estaban hablando con esta mujer, que fue el tiempo que vosotros invertisteis ascender por el edificio colindante, luego entrar en la mozansidad a través de la habitación de Corribó. Te quiero decir que ahora mismo lo que está contando Arbit que mira y demás es... Mientras vosotros estáis decidiendo si os... A lo mejor en este momento te estaba Pelian diciendo... Quédatelo aquí y tal, yo voy a ir tras ese sonido... Vale, o sea, nosotros, quiero decir, entonces interpreto lo que yo pensaba. Mientras Arbit mira hacia arriba, nosotros estamos fuera en el tejado, hablando, tú vete vayas y yo me quedo aquí y no sé todo. No, pero nosotros no salimos del tejado, estábamos mirando la ventana y yo salí del tejado. Vale, vale. Tú te quedaste dentro de la habitación a tratar de avisar a los otros. Vale, vale, vale. Sí, o sea, pero no te veo en ese momento. Vale, vale, claro, estamos dentro de la habitación hablando. Claro, exacto. Entonces no puedo saludarle, vale, vale, perdón. No te preocupes que Arbit irá mirando hacia arriba de forma relativamente regular. Y avisa al tabernero. ¿A quién le tengo que pedir indicaciones para mi encargo? Se supone que tengo que ir a un sitio. ¿No te lo han dicho? No recuerdo si me lo dijo Arbit. Estoy fuera, estoy fuera de personaje. Fuera de personaje te digo, ya lo que te comentó fue que tenías que ir a un almacén. Vale, que había escuchado de un almacén que pertenecía a los vigilitas de Andraste. Y que había algo que estaba sucediendo ahí dentro. Entonces lo quería ver arder y para enviar un mensaje. Y lo que dijo es que estaba en el laberinto y que uno de sus hombres te llevaría allí. Pero que cómo infiltrarte, vamos, que cómo entrar en el almacén y todo eso. Eso es la cosa tuya, es tu trabajo. Sí, sí. Tienes que mostrar tú. Pero que me tienen que desear a la dirección. Te van a llegar, entiendo, ¿no? Ajá. Vale, yo te lo recuerdo que me ibas a obligar a ir, así que... Definitivamente. En ese caso, el tabernero le llamarás, vendrá tu llamada y cuando le haces esa pregunta... Te dice... Willis. Willis se encargará de ello. Quiero que no sea plus. Y... Aparece... Aparece un jovenzuelo. Se nota que es un chavalillo imberbe. Todavía no... No debería tener edad para estar a estas horas en este sitio. Vale. Pero ya va con los colores de los filos y con esas espadas. Se planta en nuestra mesa. Willis. La señora ha encargado un... Un trabajito a este... A este mercenario. Tienes que guiarle al almacén de los vigilitas en el laberinto. De acuerdo. Yo les llevaré. ¿Van a ir esta noche? Es mejor saberlo cuanto antes. Pues... No sé. Quizás ahora mismo tengan mercancía útil allí y todo el dinero. No sé si me entiendes muchachos. No sé si me entiendes muchachos. Sí, claro. Les puedo llevar. ¿Puedo esperar 5 minutos a que acabe la partida? Sí. Desde luego. Sí. Toma. Juegate uno a mi cuenta y le da otra moneda de plata. Sí. 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 oxidada, la misma por la que entrasteis, habrás llegado al tejado y además lo habrás hecho sin llamar la atención de los guardias que estaban más abajo y están patrullando. Y ahora estarás dirigiéndote hacia el oeste dando saltos entre esos tejados. ¿No? ¿Me entiendo? Así es, correcto. Como insistió así saltar sigilosamente como Gat con la agilidad de un gato. Bien, como te decía, para alguien que tenga un mínimo de gracilidad, de destreza, pues no es una actividad muy difícil, muy compleja y es relativamente sencillo llegar al lugar donde supuestamente ha procedido ese chillido. Ahora lo que te voy a pedir, te voy a pedir una tirada de ver, que en este caso iría con percepción, si tienes ver, pues se aplica, si no, nada, evidentemente. La dificultad esta vez va a ser otro 13 también. La próxima me pongo a ver. Tengo ahí, papá, pero lo tiro. Uff, lo pasé. Bueno, por poquito, pero lo has pasado. Pues yo te puedo, yo te puedo narrar, te puedo describir que cuando llegas más o menos a la altura de esas dos calles que ha calculado a ojo ese guardia que le has escuchado a uno de los filos decir, me imagino que intentas observar, intentas ver desde el tejado en el que te encuentras si hay alguna muestra, algún individuo o algo que haya podido emitir ese chingido inhumano. Y lo que ve en tus ojos es un cuerpo en el suelo derramando, vamos, formando un bastante feo, un charco de sangre. Y hay una figura, un individuo, alto, algo encorvado, que parece tener dos espadas en las manos. Al menos es lo que puedes distinguir porque está muy oscuro y no terminas de ver rostros, ni ropajes, ni nada, es más, lo que ves es una figura. Todo negro, una figura. Y está sobre ese cuerpo, en ese momento. Y para cuando tú llegas, puedes ver cómo ha iniciado la huida. Empieza a salir de allí, intentando internarse en las sombras en la oscuridad. ¿Qué haces? ¿Para qué dirección se está dirigiendo? ¿Oeste, norte, sur, este. Va hacia el este. Ah, o sea, está regresando para donde... No, perdona, perdona, perdona. Sigue hacia el oeste, sigue hacia el oeste. Vale. Si yo voy al oeste, al oeste de lo que hemos conocido de la ciudad, ¿qué zona es? Es una zona por la que todavía no habéis pasado. Ah, es una zona que todavía no hemos ido. No, no, no son barrios que hayáis recorrido. Hacia el oeste, lo más que te has encontrado o que habéis visitado es el Paseo del Mercado. Ah, el Paseo del Mercado está hacia el oeste. Vale. La forma como está huyendo, ¿se denota que es una persona que también tiene destrezas y habilidades para poder, como se dice, escapar fácilmente? ¿O son movimientos toscos de alguien que es más de tipo físico o cosa? Se ve que es bastante ágil. Se ve que es bastante ágil. Y de hecho te sorprende porque la figura, la forma que inicia la carrera es chocante. Es chocante porque no corre de un modo normal. O no te parece que corra de un modo normal. Es como si esos brazos que tienen, acaban en manos, que sujetan espadas, es como si se apoyara sobre esas espadas y empezase a correr como a cuatro patas. No, es que es difícil de describir. No a cuatro patas, ¿vale? O sea, no es que se ponga en plan perrito y empiece a correr. Pero es como que si se clavase esas espadas en el suelo y le sirviese para cogerse impulso y hacer una zancada más grande. Vale, entonces está dejando, sin querer hacer eso, está dejando rastro. Tal vez, o tal vez no, no lo sabes. No lo puedes ver aquí. No, 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 claro, pero veo, no veo tal cual, pero veo la acción de que las espadas las está usando como bastón. Y puedo, claro, voy a tratar de seguirlo tomando una cierta distancia para ver hacia dónde se dirige, pero siempre guardando la distancia. Tampoco quiero que se percate o note mi presencia, voy a tratar también de ser sigiloso en ese sentido. Pero seguirlo hasta donde pueda, o hasta donde me permitan los tejados, y ver hacia dónde se dirige, pero también observando la ruta que toma para después, más adelante o en otro momento, ver si ha dejado rastro, porque estoy viendo que Stacke usa la espada como bastón y a lo mejor, quién sabe. Ahora te diré lo que quiero que me hagas. Voy a saltar a Dana. Sí. Te has separado de Pelian, has visto como Pelian salía corriendo por esos tejados, saltando entre los tejados y demás. ¿Qué haces tú, Adana? Vale, pues yo continúo con lo que estábamos haciendo al principio, con la intención de salir de la habitación. Y por mucho que me disgusté, o por poco que me guste, saber algo de Hawk. Abro la puerta muy despacito, obviamente, pues como dijiste, si no recuerdo mal, desde aquí se podía ver, porque yo no lo he visto, porque es la primera vez que me asomo, podíamos ver a, bueno, a estos dos, a Arbit y a Radela, ¿no? Efectivamente, salíais una especie de balconada, vale, y en esa balconada había, también había algunas mesas, había algo, gente que estaba, filos y demás, que estaban como apoyados contra la, la, bueno, la barandilla, por llamarlo de alguna manera. Y, y sí, se podía ver la planta de abajo, porque el piso superior, el segundo piso, no cubría toda, toda la superficie de la moza oxidada, el interior de la moza oxidada. Hay unas habitaciones, pero esas habitaciones dan, como te digo, a esa balconada, que tiene además unas escaleras que descienden del piso de abajo. Vale, pues lo que voy a hacer es, no sé si veo en algún momento que Arby dirige la mirada, pues como lo hacía antes, ¿no? Pero, bueno, obviamente vigilo a los lados, que no me vea nadie salir ni nada. Y quiero llegar a llamar la atención, no sé qué estarán haciendo en ese momento, pero quiero llegar a llamar la atención de ellos dos, pues, sobre todo vigilando a ver si me miran o si hay algo que brille o que pueda reflejar algún tipo de luz hacia allí, pues, o incluso disimuladamente tirar algo y intentar tocar a estos dos, a él o a ella. Algo pequeñito, quiero decir, o sea, tampoco hay una silla. Vale. Hombre, entiendo, entiendo, entiendo que algo pequeñito. Podrías... A ver, cosas que tengas a mano, pues... Las propias monedas, no puede ser. Sí, justamente, estaba pensando lo mismo. ¿Sí? Sí, estaba pensando lo mismo y creo que sí, cogeré... Me va a doler, pero voy a coger la moneda. Me quedo nada, intento quedarme unos 30 segundos, 40 segundos a ver, mirándolo fijamente en plan, mírame, mírame, mírame. Imagino que no me va... Obviamente, no me va a mirar en ese momento. Si quieres jugando tirada. Primero que todo, ¿qué tan lejos tengo a Arvid y a Radela para yo darles? Le va a hacer daño un poquito, pero... Alcanzarles puedes alcanzarles. Lo que pasa es que tienes que tener buena puntería. Sí, sí, sí. Entonces, como existe esta circunstancia, no sé si pedirte la tirada a ti o jugárnosla a ver si, por azares del destino, resulta que Arvid coincide que mira cuando tú estás ahí fuera. Va a tirar unos de 100, 50 para abajo, miro para arriba. 50 para arriba va a ser que no. Vale. Tírame el de 100. ¡Buf! Crítico. A ver, no hay crítico ni nada, que este juego de hecho no tiene de 100. Esto lo hemos hecho un poco por esto. De hecho, lo has tirado antes de que te diga que tiraras, pero bueno. Cierto, cierto. Porque eso es muy de Chris, que lo sepáis. Sí. Vale, entonces, habías dicho que 50 para abajo. 50 para abajo, miraba. Vale. Que es que no te... Digo, ahora no me acuerdo exactamente cómo era establecido. Que tendría que ser yo quien lo estableciera, pero da igual. A ver. No me quiero centrar en estas nimidades. Tú no eres tú. Vale. Te ha visto. Ya está. Vale. Pues... De repente se gira, ve un poco de movimiento por el rey ve del ojo, se da la vuelta, se apoya contra la barra, para que así ponga a este en la mano. Mira un poco de soslayo a... aquí a Dana, antes de volver a enfocar su mirada en realela. Vale. Yo quiero decir mi postura. Me ves, cuando te giras, me ves a mí con la puerta entre medio cerrada, medio abierta, con algo en la mano y con la intención de tirar. Y mirándote. Pero a la que te ve, que tú es... O sea, a la que chocamos miradas, obviamente se queda congelada. En plan, vale, no la tires, porque ya te ha visto. ¿Sabes? Y... te hace la seña de... para irnos. En plan... vámonos, o algo así. ¿Alguna seña? Vale. En ese momento, Alvech se reirá un poco, fingiendo también. Le da un par de palmaditos en el hombro a... a Ravel. En ese momento llega Willis, que ha terminado la partida. Bueno, ya estoy listo para irnos. Y como te ve que estás mirando hacia arriba, él mira hacia arriba también. Alana, Alvech... ¡No! ¡Qué cabrón! A ver, a ver, a ver la tirada de... De... Esto también, muy de... Esto también, muy de... A obligarme a tener consecuencias por mis actos. A ver, una tirada de... Maldita sea. De destreza, vale, eh... Dificultad... 10, para ver si iré lo bastante rápida para... Destreza... O bueno, sigilo, sigilo, sigilo. Para... 10. Vale. ¡Sí! La paso es porque... Y nada más mal. En eso, eh... Descríbeme cómo te ocultas y Willis no te ve, ¿vale? Willis cuando mira hacia arriba diciendo que estará mirando el Kunari, ¿no? Es un acto reflejo, realmente no... Eh... Mira y no... No hay nada que le llames particularmente la atención y enseguida vuelve a la... Vale. Eh... Bueno, pues Alana, bueno, le hago las señas, bueno, me ve como tirar la moneda, tal, le hago las señas para que se vayan y... es que todo pasa en milésimas, en media milésima de segundo que... Claro, Arbit está mirando para arriba, llega esa persona, pues yo estoy ahí mirando a ver qué pasa y a la que ya, eh... ve que a esa persona está girando la cabeza para... para arriba, ¿sabes? eso que... pues yo cierro la puerta, esa persona a lo mejor, a lo mejor, no sé, a lo mejor ha podido ver cómo se cerraba la puerta, pero no me ha visto. Puede ser, pero no le da más importancia, a lo mejor, nada, una décima de segundo y no, no, tampoco es algo ultra raro, entonces, al no ver a nadie, no le da más importancia, es un, ya digo, es un acto reflejo el que ha hecho, simplemente, se ha plantado adelante de Arbit para decir, y Radela, para decir, eh... ya ha terminado, podemos marchar cuando queráis y, como te veía que mirabas en esa dirección, pues, ha mirado también a ver qué es lo que mirabas, que era lo que te estaba llamando la atención. Vale, vale, y eso, y pues, yo, voy saliendo de allí, básicamente, para esperarles, eh... abajo, obviamente, no sé cómo voy a bajar, no lo sé, y me esperaré en algún arbusto que estaría antes vigilando, con Pelian, por la tarde, ¿sabes? Vale, luego vemos cómo bajas. Voy a dar el mini, mini salto, ahora que tú ya has conseguido que tus compañeros te vean y que sepan que está todo listo para que os marchéis, pues voy a dar el salto ahora a Arbit y a Radela, digamos que lo enlazo con ellos, tenéis a Willis ahí, plantado, cuando se empieza a girar, Arbit a poner la mano en el hombro para extraerlo nuevamente para que no vea bien para arriba. Bueno, llévanos, muchacho. Claro, es un paseillo, no está muy lejos de aquí, bueno, a ver, quiero decir, está lejos y no está, da igual, el caso es que es un paseillo, un poco nervioso el chico. de acuerdo, vamos para allá. Pues, pues vamos, pues vamos. Arbit se termina la jarra. ¿Su amiga también viene? Mira a Radela. Claro que viene. Mira a Radela. Ahí es el toque delicado que toda operación necesita. Eso espero. No es por faltar, pero usted es un tipo muy grande. No sé yo si las misiones sutiles van con con su estilo. Quiero decir, no sé que le habrá encargado la señora, pero imagino que viéndole será algo que no requiera precisamente un toque delicado, ¿no? Bueno, no puedo separarme mucho de él, así que aunque no lo quiera tendré que ir. Vaya, es... Y en esto mira, mira a Radela. Es su esclava. He oído que en otras tierras tienen de eso. los cunari me han dicho que tienen esclavos. Usted es cunari, así que es su esclava. No tenemos esclavos. ¿Cómo que no? Son sirvientes. No son esclavos. Hemos evolucionado. Ya la esclavitud se le paga. Tengo un trabajo, muchacho. Trabajo complicado. Bueno, dámelo como quiera. Algo así. Pero se le sigue pagando su tarifa normal y la mitad de las peces también cobran parte de de las arcas de de la ciudad. Vaya. Estaré mal informado o a lo mejor me he confundido. Tal vez. Sí, me haya confundido con... ¿Dónde es el sitio donde tienen esclavos? ¿Altiva? ¿Altiva? Puede ser, no lo sé. Nunca he estado. La verdad es que nunca he salido de Ferelde. Bueno, ¿qué digo? No he salido nunca de Waren. El mundo es muy grande, muchacho. Eso dice. Debería salir de Ode. De Senguaren. Está bien estirado las piernas. ¿Quieres viajar? Bueno, no estaría mal conocer un poco de mundo, ya sabes, pero... Yo soy huérfano, así que no... Tampoco es que se me hayan abierto muchos caminos en la vida. Pero ahora estoy bien. Cojo un caballo, cojo una espada y trabajo de espada sueldo siempre está muy bien pagado. Ya, pero primero debes saber usar una espada. Bueno, te seguimos, creo. Sí, sí. Vengan conmigo. A ver, el chico os saca de la moza oxidada, ¿vale? Salís de la moza oxidada que os decía y... mientras tanto, entre vosotros salís, veremos si Adana se puede reunir con vosotros o no. Chico, tal Willis este no parece que haga por... detenerse por nada porque entiende que vais los tres juntos y no hay nadie más. Así que según salís de la moza él sigue caminando hacia... Sí, pero a ver, Arvid lo va frenando un poco, seguramente le vaya comiendo la oreja todo el rato de... Claro, seguro que tú tienes, se te da muy bien el uso de la espada, eres muy ágil, tal, no sé qué, como eres así bajito, puedes utilizar mejores técnicas contra gente más grande como yo, bla, bla, bla. Lo contrario que hizo con los guardias en Lucasfilm. Yo voy pensando en que muchacho, ahora este huérfano, el apóstata, quizás, vamos a tener que comprar un carromato o algo. Tampoco le come mucho la oreja a Arvid porque él también es... Pero lo vas lo vas frenando. Él también es hablador, te quiero decir que si tú le das conversación, él te va respondiendo y poco a poco te va contando la historia de su vida, de cómo es un huérfano, cómo, bueno, se ha juntado o se ha juntado con la banda de Corribó para sobrevivir en las calles, que Corribó no se puede marchar porque Corribó le da un trabajo y pertenece a un grupo y en el fondo tiene muchos amigos dentro de los filos y los vigilitas son mala gente. Bueno, te empieza a contar batallitas. pero puedes empezar, puedes proponer expansión la expansión de los filos que sí puedes empezar a equipar trabajos fuera de la ciudad que hay menos guardias, está menos vigilado. Podría ser aquí, eso te lleva a la floja. Vale. Mientras está... Sí, perdón, Aradela. Es algo cortito. Aradela cuando sale de la taberna se le nota cierta tranquilidad pierde cierto nerviosismo pero en el camino mientras ellos van hablando mantiene el silencio esperando a ver si en algún momento pueden deshacerse muchachos o no pero los deja hablar a ambos. Ok. Mientras tanto habíamos dejado a Pelian intentando seguir a esa figura que tenía toda la pinta de ser el asesino al menos había dejado de un cuerpo muerto en el pavimento y estabas siguiéndola habías dicho que la ibas a seguir intentando no perder el rastro viendo hacia dónde se dirigía en la medida de lo posible esto lo vamos a solventar de la siguiente forma ¿vale? Para que puedas mantener ese rastro para que puedas ir siguiéndola por los tejados sin perderla vas vamos a tener que hacer una tirada de estas avanzadas de esas que tienes que llegar a un umbral de éxito Ok. El el umbral es 10 me voy a permitir un máximo de 4 tiradas Ok. Vale. Tú me vas a decir dependiendo de lo que hagas si por vamos tú me vas a decir cómo le vas a seguir el rastro y yo te diré por qué tiras no obstante estas tiradas avanzadas no van no vas a tirar tú solo lo que pasa es que tú no vas a ver las tiradas de ese individuo que van a ser secretas ¿vale? Lógicamente el primero que alcance el umbral de éxito pues ganará. así que lo primero que haces como claro yo este como usando la ventaja que tengo de altura que puedo tengo un amplio visión y calculando de que las calles algunas tendrán pequeñas lámparas porque no creo que esté todo oscuro sino también como los guardias serían su patrulla de la noche voy a aprovechar de seguirla por los tejados imitando su velocidad pero manteniendo una distancia como te dije prudente ¿no? pero no adelantar mi carrera para alcanzarle completamente y tampoco retroceder como para perderlo o sea voy a tratar de imitar su velocidad vale por tu descripción entiendo que te estás centrando más en mantener el paso por esos tejados no tanto en observarlo así que la tienda va a ir por destreza acrobacias vale tú lo que sí estás viendo es como este ser parece bastante adepto a esconderse y no sale de las sombras te cuesta no perderle porque no evita cualquier tipo de luminosidad así que tírame tú yo voy a tirar por él vale vale entonces tiro destreza dijiste sí es un 13 la dificultad vale recuerda que el umbral de éxito es 10 es decir ahora hay que ir sumando esos esos dados dragón pero si llegas a las 4 tiradas y no has llegado a 10 pues habrá ganado de todas maneras vale los dados me están fallando hoy pero lo he acertado lo he acertado pero bajito me está saliendo ok pues descríbeme como va saltando porque yo te puedo decir de momento con esta primera tirada él permanece en la sombra hasta resulta difícil de verlo pero de momento le está siguiendo bien el rastro ok vale yo este me percato ante todo de que como es bueno o sea es casi como un igual mío hasta quizás un poco mejor de moverse las sombras yo ya descarto que sea un mago tiene que ser alguien de mi misma profesión o ese talento pero voy saltando de los tejados manteniendo esa gracia felina y avanzando como estoy viendo que está que va por las sombras y alejando las luces uso esa lógica para yo también tratar de ir por el camino donde haya más oscuridad porque estoy seguro de que está tomando esa ruta para poder para que no se me pierda porque no está yendo por la zona de luz entonces por donde vea un camino donde hay más sombras por allá se está yendo pues estoy siguiendo ese rastro vale estoy usando esa lógica segunda tirada que vas a hacer como lo vas a seguir te sigues centrando en no caerte de esos tejados o por el contrario en no perderlo observando manteniendo la vista fija en él no sé lo que tú me digas esta vez como veo que está que avanza por la oscuridad voy a mantener mi mi velocidad que bueno la velocidad ya la mantengo esta vez lo voy a tratar de no perder de vista vale pues en ese caso va a ir por por ver este es la percepción yo voy a lanzar por él que sigue él sigue intentando centrarse en las sombras de hecho vamos a ver hombre mira hombre mira no lo pierdes no lo pierdes porque con ese 6 llegas al 10 recuerdo que antes tenías un 5 así que habrías alcanzado ya un 11 de umbral no lo pierdes como te digo es muy bueno manteniéndose oculto sí es muy pero tú consigues mediante esa persecución por los tejados de la zona no perderle el rastro lo último que puedes ver es como a base de correr habéis llegado a base de seguirle has llegado a una zona de la ciudad que parece bastante laberíntica las casas son son casas muy humildes aquí no hay ninguna clase de orden y concierto o planificación urbanística básicamente pues sería el equivalente a un poblado chabolista o algo así en tanto en cuanto bueno pues las casas están construidas con materiales muy básicos las han levantado las propias seguramente las propias familias que habitan en ellas no se deja espacio en algunos huecos y en cambio en otros la calle puede pasar hay casas que están construidas encima de otras que tú ves vamos que se pudiera visualizar que eso no es seguro que en algún momento podría derribarse porque los cimientos no debieran de aguantar pero en ese en ese caos en esa marabunta en la que ahora os encontráis lo último que ves como te narraba es a esa figura a ese individuo que salta a lo que parece ser un desagüe y se introduce por ese desagüe que debe de dar al alcantarillado es como un desagüe que da al mar vale solo que no estás todavía en la costa y sería una especie de canal que lleva algo de agua aguas evidentemente del alcantarillado de la ciudad aguas sucias aguas fecales si que se se echan al mar vale que debe de ir hacia hacia el mar y esa parte está como como al aire libre de hecho el olor es un poco insoportable y ves como salta ese canal y le ves lo último que puedes ver es la figura internándose en la oscuridad de de las cloacas por una gran tubería un gran desagüe ok bueno una vez que veo por lo menos ya vi para donde se ha ido detengo mi persecución porque mi idea tampoco es exponerme demasiado simplemente era ver hasta donde corría o hasta donde se escondía ya vi que se ha metido por las cloacas así que puede ser de que la cloaca sea parte de su escondite o por donde se mueva por lo menos ya es una pista grande así que me regreso para la taberna como en un principio yo le había dicho a Adana que no que nos íbamos a reunir entonces me dirijo yo para allá muy bien voy a ir ahora con Adana precisamente porque Adana te habíamos dejado en ese punto en el que ya habías contactado con Arbit con símbolos sin necesidad de lanzar esa moneda y te habías escondido antes de que te viera el chico que había llegado a su mesa y dime que haces como cual es el plan como quieres salir si vale imagino que como en mi momento temporal aún no habrán salido no de todo entonces Arbit te está dando tiempo Arbit te está dando recompresión pero en el momento temporal que ya se refiere se acaba de esconder todavía os estáis dirigiendo hacia la puerta de salida vale entonces a un último atisbo de ver si están ya marchándose o no si han dejado de hablar o no con esa persona me vuelvo a asomar por última vez con la prudencia de que no se gire ese señor de nuevo para ver si ya han salido o están ya cerca de la salida o bueno eso si están ya cerca de la lo que hago es cojo el pomo abro entreabro un poco mucho menos que antes y observo a ver si están que tan cerca están de la salida o a ver no no mira una cosa un momento te digo ahora mismo no me acuerdo vale desde donde estás no puedes ver si están cerca de la salida pero si ves que en la zona de la mesa ya no están vale bueno pues intuyo que ya están saliendo o ya habrán salido y me salgo cuando cierro la puerta y me voy pues lo más sigilosa posible para afuera por la ventana ajá y me asomo a ese bajante porque no creo que haya más busco alguna bajada que pueda ser medianamente segura que intuyo que no no hay ninguno vale vale a ver hay tú puedes bajar vale pero recuerdo que están patrullando esos esos filos entonces si si intentas bajar voy a hacer ruido no no es que vayas a hacer ruido puedes bajar tendrás que superarme una tirada de acrobacias en este caso eso sí después una vez estés abajo para salir de la zona sin que te descubran esos esos guardias esos filos que están por ahí por la zona moviéndose vigilando tendrás que hacerme otra tirada pero esta vez de sigilo claro para evitar tus patrones obviamente vale pues con lo más cuidadosa posible bajo de ese tejado me has dicho destreza ¿no? sí si tienes acrobacias acrobacias porque bueno si no destrezas solas no me has dicho la dificultad no te he dicho la dificultad la vuelvo a tirar no la dificultad da igual pero la dificultad era un 13 era un 13 porque estoy aplicando siempre la misma dificultad tanto de cuando saltasteis y os internasteis bajar pues para mí sería lo mismo es un 13 por ende puedes sacar un 12 lo veo descríbeme baby como te baby no sé si te caes o bueno tiene tiene puntos puede puede no porque no no porque no ha tenido éxito no ha tenido éxito ah a ver es que claro los cuatro anteriores los tendría que haber dicho antes pero eran de interpretación así que imagino que no sirvían eh como bajo pues lo en este caso patosamente no sé si me llego a hacer daño pero me voy a tirar piedras sobre mi tejado y si que hago bastante ruido vale y caigo pues de culillo vale a ver a ver que te iba a dar te iba a dar esa opción o daño o hacer ruido eh ok hacer ruido hacer ruido evidentemente y en el momento en que haces ruido teniendo en cuenta que esos guardias esos filos estaban en alerta puedes escuchar rápidamente los pasos como vienen corriendo hacia aquí que ha sido ese ruido va a sonar aquí cerca así que para que no os diga que soy un máster cabrón te voy a dar la oportunidad de hacer esa tirada de sigilo para salir de aquí sin que te descubran no obstante como te has caído o has hecho ruido la dificultad va a ser todavía más difícil obvio de lo que era así que va a ser un 17 porque es bastante complicado teniendo en cuenta que vienen a la carrera tengo tengo una pregunta tengo en mente tengo en mente ya lo que puede pasar dime dime máster tengo una pregunta tengo una pregunta ya que esto ha afectado el futuro de lo que ha pasado Arby me imagino de que en esa Arby cuando salió habré escuchado algo también está muy metido en la conversación ahora mismo habrá escuchado que hay gente fuera pero no no tiene por qué hacerla la reacción de Adam ha caído vale entonces hago la tirada hazme la tirada y de todas las tiradas que podías haber hecho la peor de todas tres unos encima encima oye bueno da igual tengo en mente la situación tengo en mente la situación no pasa nada con tres ojo oyentes pues los de los de youtube si lo veis con tres unos aún así ha llegado a un nueve vale o sea que se le da bien pero es que la tirada ha sido la peor posible la peor de de la partida de lo que llevamos de campaña posiblemente así que a ver vuelvo a decir evidentemente tú haces por por entiendo por salir de allí sin que te descubran lo más rápido posible no lo consigues en el momento en que estás abandonando la zona esos filos te descubren vale eh tú quieta se ha ido por allí por allí señalando algún lado por el bosque no sé si había algún bosque o algo suena un poco creíble a ver bosque no hay estáis en el distrito de los muelles como no señales una calle o no lo que sea una calle una calle se ha ido por allí me parece que la gracia es tan buena que te voy a dar a ver si los engaños porque lo cierto es que el máster no contaba con eso pero en serio no contaba con eso si tu elfa elfa y urbana por el amor de Dios no de verdad estaba cantado no contaba con que iban a hacer eso fíjate estoy aquí centrado en mis cosas sí comunicación si tienes engaño engaño si no pues nada vale dificultad va a ser enfrentada contra la astucia de ellos así que la astu bueno vamos a ver ellos pero no son muy despiertos pero si son lo bastante despiertos sí, sí, sí teniendo poca inteligencia con negativa inteligencia encima tienen más son más menos uno menos uno oye me voy todos uno todos dos va bien va mejorando tú le ha sido el doble de la tirada anterior o sea es una mejor importante es verdad tú le tú le les intentas engañar de esa forma les dices eso no funciona vuelvo a decirlo y evidentemente en el momento en que paras con 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 te agarran tienen en sus manos derechas una de las espadas con la mano izquierda te la agarran entre los dos piensas que somos estúpidos ¿qué estás haciendo tú aquí? se ha ido por allí por esa calle de allí me estaba bueno basta de mentiras nos acordamos de ti ayer estuviste aquí no señor se equivoca no sé de qué me habla ayer o en tres de ayer no me acuerdo exactamente pero estuviste aquí recuerdo tu cara y vas a comprar porque pasamos por delante de la taberna pero yo no he entrado en ningún momento aquí señor a ver en la sesión que no estuviste da igual pero yo le sigo mintiendo sí sí me lo imagino evidentemente no se lo no se lo creen registrala saber qué es qué es lo que se ha llevado porque miran hacia arriba ven que la ventana está abierta el golpe intuyen que ha sido que ha sido que te has caído y te empiezan a registrar no sé si haces algo al respecto pienso para mi maldita sea tuve que cerrar la mal ventana mientras no no pongo resistencia vale mientras ellos te están registrando y puedes ver como lo primero lo primero que sacan es esa ese cofrecillo de plata qué haces tú con esto esto es de la señora voy a ir con Arvid y con Radela porque vosotros estáis en esa conversación habéis salido y mientras os alejabais de la zona escucháis como los filos que estaban por los alrededores han empezado a correr y ahora se escuchan ahí unas voces diciendo pues lo que he narrado vale con voz elevada algo escucháis como que hay algún tipo de altercado y a alguien parece que le están echando en cara el haberse colado a la moza oxidada poner una música yo creo más acorde a que la cosa está tensa ¿no? muchacho eso eso pasa a menudo está pasando Arvid intenta detener el camino para ir hacia donde están los gritos ¿quién será? vamos ¿quién será el estúpido que se ha colado? ¿de verdad hay alguien tan estúpido como para intentar colarse en el territorio de Corribó? ¿de los filos? créeme ahí afuera en Ferelden hay bastante gente de ser tan tonto vamos a ayudar a mis compañeros tal vez sean muchos espero no estorbar en su en su encomienda muchachos vamos 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 a ver qué ocurre pues esperad tú cuando cuando llegáis os topáis la escena de de esos dos miembros de los filos que tienen agarrada a Arradela uy Arradela perdona a Dana y si quisieran y uno de uno de ellos tiene en la mano ese cofrecillo de plata y le está se lo están ganando has usado robarle a la señora ahora sí te va a cortar los dedos y eso es lo mínimo que te hará vamos para adentro una ladrona tan cerca ¿qué está ocurriendo? ¿qué está ocurriendo aquí? ¿son los dos mismos que me intimide antes de entrar? sí claro no no han cambiado y digo señor me intentan acusar de algo que yo no he hecho ¿qué está pasando aquí muchachos? dirigiéndome a Arvid obviamente hemos pillado a esta con las manos en la masa se ha caído desde lo alto y se llevaba pertenencias de la señora me acusan porque soy elfa me acusamos porque eres una ladrona por eso mismo ladrona no tenéis pruebas ¿cómo? que no tenemos pruebas encuentro en tus bolsillos esto esto es de la señora esto es mío señor vamos vamos muchachos no hace falta que pongáis el grito tan alto al final es una alfa pequeña ¿qué daño puede hacer? vamos a armarnos un poquito a intentar tú no te metas rebajar rebajar los ánimos esto no va contigo ni siquiera eres miembro de los filos ahora tengo una tengo una importante encomienda pues entonces haz tu encomienda y déjanos en paz hacer nuestro trabajo la van arrestando hacia la puerta para ir hacia el interior de la moza señor esperad esperad hombre escuchad un poco siento un barril ya así que ahora cada vez que me veo más cerca de la puerta así que estoy ahí señor como voy a estar en la bañera ¿no? los pies con todo el marco de la puerta no creo que la puerta todavía pero pero vamos me la imagino arrastrando arañando el suelo intentando no ser arrastrada no te estés quieta esperad hombre no esperamos le pone una mano en el hombro al tío no me toques relaja vale ese vamos a ver ese suelta a Dana y se planta en la ante tuya que te ha dicho que no te metas en estos asuntos Willy llévatelos ¿me suelta un brazo? sí, sí te ha soltado el brazo porque se planta delante de Arbit vale aprovecho ese momento para pegarle un puñetazo en la cara al que tengo no sé no sé qué brazo me ha soltado pero al del contrario al del otro vale no sé qué hay que hacer ni nada o sea pues hay que hay que jugársela hay que jugársela venga hagan juegos señores tú me dirás vale va va a ser va a ser una tirada de pelea no sé si tienes pelea sino destreza vale es como un ataque en esencia ¿de acuerdo? porque esto es un ataque me río si le sale 3-3-3 ahora cállate no me agafe te digo una cosa te digo una cosa voy a activar una voy a establecer en esta en esta acción una proeza especial vale va a tener un coste de un punto de proeza nada más pero si 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 sacas proezas en la en la tirada podrás dejarlo inconsciente de un solo puñetazo de lo contrario simplemente le harás el daño si vale vale mi intención es que me que que suelte lo suficiente como para para que yo me suelte valga la redundancia de su mano vale que afloje básicamente el alb le deje de hacer fuerza si le noqueo pues que buena hora que buena hora vale entonces destreza vale lance 14 bien 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 vale pero no proeza no proeza lo malo es eso que no hay proeza voy a mirar una cosa no pasa nada si si le impactarías vale el daño cuerpo a cuerpo normal es un dado de 3 más la puntuación que fuerza que tengas vale espérate busco ahora como es barra roll si si de 3 no barra roll un de 3 si no puedes una cachetara para que te quedes quieta la fuerza es 1 vale pues son 2 puntos de edad a ver es una mujer o sea es una mujer desprevenida así es normal también me río pues que encima me sale un puto uno vale voy a a ver todo esto es en el teatro de la mente de acuerdo o sea no 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 quiero hacer verse un combate a no ser que más adelante se sea la situación voy a sacar el turn order porque aquí si que van a entrar las iniciativas voy a moveros a un mapa si no va a ser un combate pero pero poco a poco me estoy convenciendo vamos a poner un mapa vamos a sacar el turnor de magasinas vamos a tomar la iniciativa voy a meter estos por aquí ahora lo necesitan y les voy a poner unos cuantos bichitos ahí despertados entonces voy a colocaros como más o menos tengo yo la escena en mi cabeza vale árbit está de ahí está aquí a este le han quitado dos puntos de vida intuyo intuyo que si que ha aflojado ¿no? del brazo algo si algo si vale y este filo que está al lado de herradela sería willis vale espero que no deja de ser un miembro de los filos así que vale vale ahora seleccionar token y vamos lanzando iniciativas pelian lánzame tú también porque vemos así si a lo mejor el primer asalto no llegas pero en el segundo sí pero no hay combate al final estaba pensando hacerlo en sin mapa ni nada por el estilo pero viendo como se pueden desarrollar los acontecimientos prefiero hacerlo así sí vale y ese 17 ah vale casi lo pelian que tiene un 17 no había seleccionado el token tiene un 11 el resultado del tracker no se ha puesto el tracker me dice ah vale sí porque no tenía seleccionado el token es el 11 que ha sacado primero que su razón va como 11.26 ah vale bueno pues como para mi tiene todo el sentido del mundo que Adana haya estado primero con ese puñetazo eh Radela tú estás viendo lo que está pasando ves como Adana lanza un puñetazo en la cara ese filo que sí que parece que afloje la presa ¿qué vas a hacer tú? una pregunta máster perdón en la que lanzo el puñetazo no puedo aprovechar para salir de escapar o sea no escaparme sino huir con la acción de a ver te ha aflojado pero sigues estando agarrada tendrías eh claro claro si pero estoy mirando si eso es una activación son menores son menor o son mayor creo que estaba viendo no aparece nada como agarrar ni nada por el estilo estaba valorando si para mí sería una acción mayor una acción menor es que para mí liberarse de una presa liberarse de una presa es una acción mayor porque al final el esfuerzo que haces es ese vale vale sin problema cuando te toque puedes intentarlo también si si dale dale bien a ver entiendo que queremos mantener las apariencias y por alguna razón queremos unir a los filos no me queda todavía muy clara por qué y Arby tiene mi foco arcano por lo que no puedo lanzar magia y soy una dulcella vestida de sirvienta básicamente así que ay de mí qué mujer tan endele que soy y mucho placer no tengo si no quiero digamos romper la mascarada para que se entienda así que básicamente estoy observando y considerando mis opciones viendo que si no queda más remedio tendré que arrancar de la espalda de Arby mi báculo para entrar en combate pero de momento no voy a sacar vale no sé por qué Pelian no está con la vida completa la verdad pero bueno Arby a ti se te ha encarado se te ha encarado ese ese tipo vale te ha dicho eso no te metas en estos asuntos en ese momento a su espalda ves como Adana le pega un puñetazo a su compañero y el tipo eso es más capaz idiota lo aparta un poco se me va a ir para acá agarra agarra a Radela porque digo a Radela a Adana por la leche le tenéis manía a Radela para todo un puñetazo rueda el nombre Majos y Kedana si sabes pero si la agarra por la pechera se la acerca a la cara y te susurra muy despacio hasta la muerta antes de echar la cabeza para atrás y darle un destarazo intento no hacerle daño vale no hace falta no hace falta que me tires o sea si si ella va si tu escuchas eso Adana y vas a seguir la indicación que te hace Arbit ni tirada ni nada te deja te da ese cabezazo y si te lo puedo vender master acaba de sacar stunts con un puntito no podía noquear a alguien en la escena si ciertamente si quiere hacerlo más real todavía que cabrón a ver esperate que defensa tienes Adana yo a ver esperate defensa 14 vale en teoría no le habrías impastado lo bastante como para dejarla a KO por más que tengas proezas ahí porque no ha sido una tirada exitosa yo me imagino que tiene un montón de defensa fuera que yo diría que tiene un montón de agilidad vale vale si pues hago perdón hago lo que lo que eso me hago la la frontal no lo de la matizo obviamente sino que a la que noto la cabeza pues si que me caigo al suelo pues si no te caes al suelo te mantienes sujeta arriba o sea bueno no lo sé si cierro los ojos y me dejo caer se hace la muerte en el sentido de que como un peso muerto se deja caer vale a ver el tipo la había medio soltado así que si cae al suelo recordemos se había aflojado un poco esa presa ese agarre que le tenía del brazo y después de que le apartes al de delante demás ven la escena gracias y ahora vamos adentro con ella a ver que decide hacer la señora con esta ladronzuela no me la puedo quedar no me la puedo quedar no te la puedes quedar no después de haber robado a la señora no se juega con cargo joder y no os puedo sobornar para ello no sé ¿y preguntas a los warriors? sí directamente o sea en plan de coleguero después de haberlos intimidado antes vale tú los tú los ves hay que se le encaro el compañero no el que se te encaro el compañero dice antes me rajo el cuello que traicionara Corribó joder pues venga hazlo tú dices eso o tú dices eso porque te ha pegado un puñeta y quieres ver cómo le cortan la mando ¿verdad? una pregunta me has dicho que estaba en el suelo ¿verdad? sí vale vale entonces no Willis de hecho se acerca y te dice no lo entiendes no tiene que ver con con dinero ni con nada a Elise a la señora no se juega con la señora no hay nada que puedas hacer tú que sea peor de lo que nos pueda hacer ella hay que entregarla a esta ladronzuela vamos vamos adentro vamos a decírselo ya verás no seas tonto eso te va a hacer ganar puntos dentro de nada serás uno de los nuestros y va a agarrar a a Dana vale con nosotros se adelanta la coge se le echa el hombro pues nada vamos para adentro vale eh Radley si dime vale perdón puedo aprovechar en el momento porque en que posición entra Arbit o va Arbit primero de momento de momento Arbit va pues supongo que está aquí en esa esquina detrás de esta gente echa al hombro cual saco de patatas vale es que quiero aprovechar no se si me van a ver si yo le susurro el cofre le quiero susurrar a Arbit el cofre no se si pueden llegar a escucharme o no si me van a escuchar pues obviamente yo no creo no te lo escucha no te lo escucha vale pues eso ya está y me sigo haciendo ahí la muerta vale pues voy a establecer lo siguiente voy a establecer que eh entráis de nuevo en la la mona oxidada eh Pelian cuando apareces lo que ves es a a Adana al hombro inconsciente al hombro de Arbit acompañado o escoltado por tres miembros de los filos y un poquito más atrás Radela es la última en entrar en la mona oxidada que parece estar callada quería hacer una cosa si me hubieras permitido antes de que ingresara depende ¿qué es? quería eh a ver yo todavía sigo en los techos ajá entonces este viendo la situación como estoy en altura y de alguna forma también la oscuridad me ayuda se ha escuchado un grito quiero generar un poco de caos para que en el caos eh darle oportunidad a Adana que escape entonces quiero lanzar flechas en la puerta cosa de que como para que los guardias vean y se asusten y digan oh no se ataca por el estilo entonces como que miren hacia donde supuestamente estoy yo sé cualquier una flecha y esconderme pero tirar flechas ahí en la oscuridad que nos más o menos que no agárralos pues desprevenidos en el caos y que Adana aproveche eso y se fugue o que Arvik aproveche el caos y ayude a Adana a fugarse o lo que sea pero quiero generar ese caos y esconderme ¿no? vale si tú quieres hacer eso eh si si porque quiero aprovechar la altura y las sombras por lo menos no van a saber que soy yo obviamente porque voy a esconderme bien dispare pero este espero brindarle una oportunidad a mis compañeros pues no para que pueda escapar más que todo a Adana vale pues vamos a establecer vamos a establecer lo siguiente es decir tú estás viendo eso como se van a internar en la moza oxidada eh puedes hacerme puedes hacerme esa ese esa puedes disparar una flecha o varias flechas no sé entiendo que a la puerta ¿no? a la puerta claro no a ellos a la puerta ¿vale? como vean que piensen que están recibiendo un ataque y deduzcan dado de que hace poco ha escuchado un grito que pueda ser quizás la misma persona del el asesino ¿no? porque hay un rumor de un asesino y los mantenga en alerta y la cosa es que los distraigan de esto y se pongan en alerta y como Adana conoce mis flechas eh y Arvin me imagino que también porque son especiales deduzca que soy yo y lo interprete como que estoy dando una oportunidad para que pues Adana le escape ¿no? eso vale pues en ese en ese caso disparas esas flechas en el momento en que disparas esas flechas sobre la puerta ¿vale? vamos a decir que un par de ellas así que te puedes restar un par de flechas que no puedas recuperar quiero decir eh no, no es esta perdona eh tenían ratón en mal sitio eh lo primero evidentemente se sorprenden ¿no? eh y miran en la dirección en la que debían de provenir esas flechas ¿vale? lo primero que haces es agacharse y poner la mano encima al cuerpo de la Adana ¡Nos atacan! grita ahí en la puerta viva voz ¿qué dices? Willis dice ¿pero qué diablos pasa esta no? no, perdón eh los los filos los que estaban de patrulla los otros dos dice ¿pero qué diablos está pasando esta noche? y Willis grita ¡Vigilitas! ¡Tienen que ser los vigilitas! ¡Nos atacan! ¡Rápido! ¡Avisad a todos de dentro! ¡Que salga todo el mundo! Arbit sale también por la dirección más o menos de las flechas antes antes de que hagas nada Arbit porque todo esto para mí interpreto seguimos en la en la iniciativa ya que Pelian era el último en en actuar antes eh seguidos ahora de los filos evidentemente entonces lo que va a suceder es es lo siguiente la estratagema de Pelian parece que surte efecto surte efecto porque detiene a esos guardias a esos filos que en su lugar miran en la dirección en la que en la que han provenido esas flechas se van a quedar no van a buscar mejor dicho eh alguna zona de la que cubrirse para que no les disparen lamentablemente la calle no tiene muchas zonas así que se van a voy a ver un momento me miro una cosa vale velocidad 12 significa que mueven 6 casillas eh pues 6 vale y este corre en esta dirección 1 2 3 6 para intentar ponerse a cubierto Willis por su parte le veis como se mete dentro de la moza con intención de ya que nos atacan de llamar a los refuerzos de que los filos salgan a defender tu territorio ahora si Adana que estas sobre sobre Arbit eh dime que vas a hacer si es que en este caos que de repente se vuelve a iniciar optas por por hacer algo o sigues tu papel de yo estoy aquí inconsciente si a ver te he dado la oportunidad para que huyas mientras estos dos se van para allá yo me meto la mano la mano haciéndome ahí la long kiss vale en el pecho en la del corset para sacar los papeles y le digo a Arbit que me acerque a Radela o es que me puedo joder es que si me acerco yo y me ven andando eso se imagino que ahora están dándonos la espalda a los tres ¿no? a ver eh este el de la derecha si estaría dándonos la espalda pero el de la izquierda se ha ido a refugiar tras tras la esquina del edificio para no recibir ese fuego porque el interpreta que las flechas deben de venir de de vamos de donde está Pelian si pero donde está Pelian que hayan impactado en la puerta ya es difícil así que vamos a decir que realmente han impactado en el suelo donde está la puerta yo me lo estoy imaginando en la madera en la puerta eh yo he imaginado yo he pensado que Pelian estaría por aquí más o menos si claro por eso te digo como se ha descrito o sea vale esto tiene más sentido ahora sí dale efecto a la bala pues lo dicho el de la izquierda si es posible si es posible no si os está viendo si os puede ver desde donde se encuentra el otro está en carrera intentando llegar a la otra esquina para buscar cobertura y obviamente Arbit va sin camiseta y sin nada a ver Arbit tiene la armadura de cuero esta tiene buena parte del pecho del cubierto pero tiene la armadura de cuero todavía puesta vale así que se la puedes meter dentro de la armadura si si es lo que es lo que iba a decirte eh me saco pues eso me saco los papeles del corset y te meto a ti por por algún hueco que obviamente sería seguro los papeles y te digo que tienes unos papeles muy importantes en tu espalda eh hombre obviamente susurrándote y escapar no se como solo hay una dirección verdad o sea solo solo se puede hacer así bueno a ver entiendo si pero también te pueden meter por las callejuelas por ejemplo a ver el mapa es un mapa genérico que tampoco pero te pueden meter por las callejuelas por las callejuelas que hay así entre los edificios has reconocido mis flechas puedes ir hacia donde han disparado claro vale pues le digo esto tienes unos papeles muy importantes en tu espalda eh que te los te acercas a radela y que te los saque ella cuando todo esto haya pasado cuando estéis seguras le digo que me baje no no force force ge ahí salta ah vale pues force ge me bajeo y ahí me voy para allá vale y me voy para para pues para aquí vale pues calcula el movimiento desde la posición de árbit vale o sea vale así no no si 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 pues mira me quedaría aquí espera aquí si 16 bueno me voy corriendo correría iría doble doble eh no porque claro es una de los papeles claro exactamente y salir del hombro de árbit aunque él no ponga resistencia pero que no es tú sabes corriendo si no y me voy por aquí vale ¿qué cojones? ¿radela? yo no me entere nada de la situación de los papeles y eso como que entiendo en principio yo por lo que entiendo árbit es como estoy tentado a decir ay se escapa se escapa dándole la espalda dándole la espalda a este de aquí digo dándole la espalda mirándole frente a este tío de aquí y dándole la espalda al otro es como que vos estáis mirando yo es lo que he entendido sí sí voy a hacer lo más sensato y que ayude posible voy a intentar como entrar a la taberna en plan tengo miedo un poco taponar la puerta que me tengan que empujar para salir la puerta no se está la puerta se está ah ok ok perdón bueno nada pensé que como que había luz y me lo pensé ahí entro por la puerta y eso me quedo un poco en la puerta bien pensado bien pensado bien pensado exacto bien 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 haciendo un poquito de aspaventos a ver si puedo al menos detener por un momento la salida estamos trabajando en equipo coordinados mentalmente vale Arby mientras Ravellar se pone en esa posición para que dificulte luego la salida de los fisos Arby te iba a decir que cojo las flechas pero va a ser un poco más adelantoso tiene flechas una frente a una nada es como lo que va a hacer va a ser coger su lanza rojadiza y la va a tirar hasta esta pared de acá bomba y va a salir corriendo para acá también 4 5 y 6 aquí para intentar subir como he tirado la lanza yo voy a asumir que eso es la acción principal y la escondaria es el moverme así que ahí me quedo con la clara intención de trepar vale a ver no te pido tirar ni nada porque sé que no quieres dar a Pelian es simplemente fingir como que estás lanzando vale estoy lanzando estoy lanzando la esta más que nada para cogerme con un apoyo para hacerme un poquito mejor la tirada ahora Pelian yo viendo la acción este tiro nada más este no no voy a tirar ninguna flecha aprovecho ya que se genera el caos y escapo huyo por los tejados vale pues me muevo aprovechando las sombras también vale ok lo más lejos posible bien bien no te voy a pedir tirar ni nada lo conseguirías vale porque se ve así nada eh vosotros vosotros veis los que estáis fuera como eh los los pilos que estaban afuera eh gritan la ladrona se escapa olvídate de ella nos están atacando y buscan esa cobertura se se introducen uno de esos callejones intentando aprovechar las paredes de de la moza oxidada para no recibir más flechazos intuyen que no ataca solamente uno ¿sabes? sino que hay varios que de momento no no se ha armado no no han visto que descargan flechas más pero es el primer pensamiento que tienen eso sí aunque radela se pone en esa posición para estorbar te llevas un fuerte golpe que seguramente te te tira el suelo cuando esa puerta se abre ¿vale? y de la misma salen cuatro o cinco filos y se puede se puede ver que van a salir más entiendo a Dana que escapas sí vale en este sentido no voy a pedir nada más para no alargar más esta situación Pelian Adana escapáis Arbit Radela ¿os quedáis allí? entiendo Arbit lo que hace es trepar al tejado un poco para hacer el paripel una pregunta me recuerdo algún tipo de cosa distintiva que tuviesen los giritas en el mercado la trifulca de la vallera la máscara era lo más llamativo iban llevaban el rostro cubierto con una máscara todos ellos vale porque al principio Arbit no sabe que son los vigilitas ni tiene mucho vigilitas eso vigilitas no tiene se siente en la ciudad no tiene ni puta idea de quiénes son ni si están en guerra con quién o con lo que sea porque pero como ya he visto esa máscara de la mañana anterior esta mañana ahora bueno no la mañana anterior ya puede decirlo de llevaba una máscara llevaba una máscara así que sube pega un par de gritos está un poco haciendo hace un poquito el paripel un poco por el otro lado para que no se le ve de tirar otra vez cosas correr un poco más y vuelve al rato bajando del tejado joder corren esos desgraciados corren como los demonios una puta máscara no se la he podido quitar vale cuando cuando sales bueno Radela no sé qué haces tú pues perdóname diseñadamente me levanto y me hago un costado mientras veo como las ropas que me han prestado se han manchado y sufro pesadamente mientras intento mantener la pantomima como de que ah fusilio algo así vale pues y poniéndote la mano en la cabeza a ver Pelian y Adana habrán desaparecido en la noche Arbit Adela vosotros que estáis fingiendo ese papel de que no les conocéis y de que lo que os ha atacado ha sido vigilitas de Andraste en el exterior se arma bastante barullo salen muchos más prácticamente sale todo el mundo que se encontraba en la moza oxidada todos los miembros de los filos y sale también Corrigo Aelix Corrigo ¿qué es? ¿qué diantres está pasando? ¿qué es eso de que nos atacan? dice nos atacaban señora han lanzado flechas desde los tejados hemos llamado hemos entrado a pedir refuerzos rápido y ya mira las flechas que hay en la puerta este ha sido todo el ataque ¿tú? y te señala a ti Arbit ¿qué es lo que ha pasado? nada ha habido unos disturbios y han tirado flechas cuando he subido a perseguirlos habían dos o tres corriendo máscaras blancas no han podido ver se fueron por allí señalando hacia la esta del mercado lanzame engaño no puedo tirar por presas no porque lo que están intentando hacer es mentir 13 justito vale justito ella Dios te 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 dice ahora entiendes por qué te he encargado de ese trabajo están volviendo muy osados y más ni menos que venir a mi puerta a armar fresca es más importante que nunca que lances ese mensaje así que más vale que cumplas tu labor esta misma noche Arbit coge la flecha de la esta la arranca y se la guarda en la altadura se la voy a clavar en la garganta a la que tenga pinta de ser el más importante allí bien y asegúrate de que arde quiero que la hoguera en la que se convierta ese almacén se vea desde todos los puntos de esta ciudad nadie se mete con Corribó y vive para contarlo está hecho señora Willis Villanos claro y seguramente también veáis como uno de esos guardias esos filos que estaban de patrulla que estaban afuera señora señora Corribó había había también una una ladronzuela a la que a la que cazamos se había colado en sus aposentos y había había robado algo este cofrecillo y Arbit o Radela me da igual uno de los dos veis como como se le abren los ojos como platos cuando ve ese cofre se lo quita violentamente las manos a su subalterno a ese miembro de los filos y lo siguiente que hace es desenvainar una espada no una daga y rajarle el cuello según se está según se está desangrando ahí en mitad del suelo intentando luchar por seguir vivo algo imposible veis como nadie hace nada no se mueve un músculo por por ayudarle ni ni por rechistar ni por ni por protestar y se gira al otro el otro que estaba de patrulla idiotas así es como hacéis vuestro trabajo hasta el más inútil de los ladrones se cuela en mis aposentos que esto sirva de ejemplo el próximo que falle en sus tareas colgará desde lo alto de la estatua de la plaza de Marik se acabó la fiesta esta noche todos a vuestras labores y se vuelve a meter en la moza oxidada mientras el resto de miembros de los filos o bien patrullan o se van a sus puestos en la ciudad o abandonan la zona y los dejan a a Arbit y a Radela allí con ese cadáver de ese miembro de los filos bañado en sangre sobre los adoquines frente a la moza oxidada aquí voy a dejar la sesión hoy chicos unos menos matan 100 nos vamos a ver la semana que viene en la próxima sesión muchas gracias por jugar chicos sabía que ese cofre era importante y nos veremos bueno gracias a los que nos vean por youtube y a los que nos escuchan a través de iVoox esto cada vez se pone más interesante yo me lo paso cada vez mejor y nada más hasta la próxima adiós chao adiós chau 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 chau